Y quería saber si tú nos puedes transportar. 100 de ida y 100 de vuelta. Lo tomas, lo dejas. Es un robo. En la vida, todo cuesta. Hasta el silencio, ¿no? Sabronca, Pascual. Hasta aquí escucho tus gruñidos. Esos chorizos te van a volver loco. No, no, no. ¡Cío, chío, ché! ¡Cío, ché que dice! ¡Calma! ¿Has visto? ¿No me? Volvemos a presentar... Viaje a ninguna parte. ¡Cío, ché que duele usted un poquito! ¿No escuchó? A la una... ¡Ay, socorro! A las dos... ¡Ahora! ¡Ay, socorro! ¡Eufra! ¡Lanta pinchada! ¡Papito! Oye, oye, oye... ¿Qué ha pasado? ¡Despertame! ¡Ay, ché! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, a ver, levantá! ¡Ay! ¡Ay, Efrazo! ¿Y el tocori? Aquí estoy. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡En qué una puede! Tiene un solo ojito nomás para él. ¡Eso, ché! ¡Ayuda! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, ché? ¡El niño Vico! ¡No ha golpeado! ¿Dónde está golpeado? ¡En la cabeza! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado la cabeza! ¡Ché, este, Efrazo! ¡Parece borracho, ¿no? Sí, ¿para qué te va el suelito? ¡Y mi fusil! ¡Ahí está! Sí, calma, 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 ché. ¡Ahí está! ¡Vamos! Ya. Por suerte he disparado a la niña Marité. ¿De dónde? ¡Por allá! ¡Vamos! 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 ¡Ayúdala! ¡Ándate! Yo voy a vigilar por atrás. ¡Yo mismo lo he matado! ¡Y con este mismo fusil! ¿Dónde lo has matado? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Es por aquí! ¡Busquen rápido! ¡Ay! ¡Parece que se ha faseado hoy! ¡Eso mal está volviendo yo! ¡Uy, puta! ¡Estás haciendo... ¡Busquen rápido! ¡Qué es eso de murmuraciones! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, pues! ¡Ahí está, pues! ¡Ahí está, pues! ¡Ahí está, pues! ¡Ahí está, bien! ¡Me estás haciendo la burla! ¡Me... me estoy haciendo la pruebita, pues! ¡Ahí sí! ¡Ay, no hay nada, che! ¡Eso está haciendo la burla, oye! ¡Ya! ¡Parece! ¡Estás haciendo la burla, vos! ¿Qué? ¡Mejor! ¡Van a buscarse por pastichales! ¡Y yo me voy donde la casa de la hacienda! ¡Ya! ¡Yo me voy! ¡Yo también me voy, ¿no? ¡Parece! ¡Sí! ¡Los pastichales quedan por ese lado! ¡Ay! ¡Yo he escuchado los maizales! ¡Pusos estos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Espérame, Tojón! ¡Hablar de saltar! ¡Qué tal! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Creo que aquí ya se enteraron que yo era el que ponía inyecciones en el hospital. ¡Ay! ¿A dónde me lleva? Este es el camino que lleva más rápido al campamento de la gitana. Yo creo que este camino es el que nos lleva más rápido a la cloaca. ¿Quiere encontrar a don Víctor o no? Sí. Pero cuando se entere, no me va a creer lo que he pasado, por favor. Cuando yo encuentre a Lema, esa sí que va a ser una sorpresa. Sí. Una sorpresa doble. ¿Dónde? ¿A qué se refiere? ¡Ay! ¡A nada! ¡Ay! ¡No, no, no quiero decir esto a buenas sorpresas! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Por aquí es el campamento de la gitana. ¡Ay! ¡Oh, viejo, que estamos salvados! ¡Oh, gracias! ¡Qué bien! Debemos irnos, hija. No podemos esperar más tiempo. Se acercan. Nos estoy viendo. Oiga, señora. Pero papá está muy débil. ¡Si quieran, se quedan! ¡Ah! ¡Vamos, hija! ¡Desarma la carpa! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! Será mejor que la sigamos, viejo. No creo que papá resista. Pero no podemos quedarnos aquí. Mientras más lejos estemos, estaremos a salvo. Tendremos más posibilidades de salvarnos. Y menos posibilidades tenemos de encontrar a Alfonso. Pero... Si es cierto lo que dice papá, será mejor que nos quedemos aquí. Hijos. Papá. Hijos. Sigan ustedes a las gitanas. Yo ya no quiero nada. Ya no puedo esperar más. Si no vienen, pues yo no puedo hacer nada. Mi juramento ya está roto. ¿Juramento? Pues es que se comprometió a cuidar a su padre. Pues si cree que nos morimos. Vico, ¿qué hacemos? Pues mientras más alejados estemos de aquí, mejor. ¿Y Alfonso? Él es un militar, sabrá qué hacer. ¿Recogiste todo, hija? Sí, madre. ¿El jarro, las estacas, todo? Todo, absolutamente todo. Pues entonces ya estamos listas, hija. Vamos saliendo. ¿Me siguen o no? Vamos, hombre, apúrense. Vamos, hija. Vamos, vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué quieres, viejo decrépito y descarriado? Mira su cara. Te asustás de verdad, papá. Ven, vamos. Ya son dos días que bebes. Vamos, hijo. Suéltame. Suéltame. ¡Suéltame! Si quieres estar así, ¡es tu programa! ¿Y el tapado qué, padre? ¿El tapado qué quieres decir? ¿Tapado? Sigue ahí, padre. ¿Acaso no viniste por esa plata? Silencio, hijo. Silencio. Alguien puede oírte. Lo que más me hace reír es tu aire de buen padre que te das. Jamás pudiste hablarme sinceramente. Jamás. Si te vas a quedar ahí para lamentar tu suerte, ¡ayá tú, maricón de mierda! ¿Y ahora qué haces con ese tapado? ¿Cómo lo sacas? Ahora me necesitas, ¿no es verdad? Vamos, padre. Suplícame que te ayude a sacar ese tapado. ¡Vamos! ¡Suplícame! ¡Estás enloqueciendo como tu madre! Retira tus palabras, hijo de... Es de familia, ¿no? Tu madre te vestía de mujer. Hasta tus cinco años. Por eso, con ellos saqué cara por tu hombría. ¿Recuerdas? Tu madre se puso histérica. Y hasta amenazó con quitarse la vida. No, no. Ella solo quería una nena. Solo una nena. Ella nunca te aceptó. Yo sí. Mi mami me aceptaba. Por eso amenacé cometer al manicomio. No, no. Era solo un disfraz. ¿En qué sueño comprendes? Era solo un disfraz. Solo un disfraz. No, no. El día en que cumplí a seis años. Tu madre te vistió de mujer. Invitó a todos tus amiguitos. No, no. No pude soportarlo. Por eso el día siguiente... La metí al manicomio. ¿Y qué? ¿Manicomio? ¿Qué dices? Ha permanecido ahí desde entonces. Dijiste que murió. Y que sus restos jamás habían sido encontrados. Tuve que hacerlo. No me quedaba otro, hijo. No de manicomio. Mi madre vive. Pero hijo, es una planta. No piensa. No siente. No razona. Está loca. Loca. Mi madre vive. Mi mamita vive, papá. Vive, vive. Tu madre vive. Entonces mi madre vive. Mi madre vive. Mi madre vive. Mamita. ¿Dónde estás, mamita? Mi mamá vive. ¿Dónde estás, mamita? ¿Dónde? Mamá, mamita. Papá. Mi mamá vive. Mi mamá vive. Volvemos a presentar Viaje a ninguna parte.